Bien, pues nuestra última conferencia del día de hoy es Pentesting en Aura Post PC del Dragon Heart, Jaime Andrés Restrepo. Él es cofundador de la CK Security Conference de Manizales, es conferencista en muchos eventos de seguridad como la Eco Party, la Ethical Hacker Conference de Bolivia, Hacker Halted, E-Security Conference, muchas otras conferencias en Manizales y en Chile y la Campus Party también en Bogotá. Él realiza auditoría de servidores sobre aplicaciones web y docencia también, análisis forense y pues tiene la comunidad Dragon Heart, que es una de las comunidades más grandes de habla hispana sobre seguridad informática. Bueno, muchas gracias por estar acá, la verdad que es que me he sentido muy bien y muy a gusto en su país. Los que están atrás, les recomiendo que se hagan más adelantico, tengo varias camisetas que tirar y otras sorpresitas. Entonces, si quieren, se hacen más adelantico, si no, pues ustedes verán. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores del evento, la verdad es que me han tratado como si fuera uno más, ya estoy hablando de güey y chingón y cañón y todo eso. Yo más bien pido un aplauso para los organizadores, realmente se lo merecen. La verdad es que organizar este tipo de eventos y más de forma gratuita es algo que siempre va en contra de nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestro todo, lo sé por experiencia propia, también soy organizador de un evento en Colombia, cuando sí tienen oportunidad de ir, vayan. También les agradezco por la acogida que ha tenido el software que desarrollamos en la clase de Paulino Calderón, el Cuentagüéis. Uno siempre de turista tiene la curiosidad y se pregunta cuántas veces dice güey un mexicano, con esto ya puede uno averiguar cuántas veces. ¿Otra aclaración? ¿Otra aclaración? Yo no me llamo Javier, yo me llamo Jaime Restrepo, por si alguien en todos lados me confunden el nombre, me dicen Jaime, me dicen, bueno, yo me llamo Jaime Restrepo, soy ingeniero de sistemas y telecomunicaciones de la Universidad de Manizales, pues yo creo que hay más presentación que la que dice Pedro, no es necesario. Lo que sí me gusta es que desde un inicio anoten mis datos de contacto, por si tienen alguna duda o alguna cosa. Yo sé que todo lo que les voy a mostrar acá puede generarles muchas dudas a futuro y puede que ahorita no lo vean útil, pero en sus proyectos más adelante puede que sí. Y cuando pase eso quiero que tengan los datos de contacto. Se pueden tomar una foto también, creo que dura más. Los que no conozcan la comunidad de Raonjar, se las recomiendo, es una página muy chévere. Tiene un foro muy bacano donde todos compartimos y aportamos conocimientos sobre seguridad informática y la verdad se las recomiendo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? En la mayoría de las slides y de las herramientas que vamos a ver, van a aparecer cosas como esta. Esto es un código QR para que descarguen las diapositivas de una vez si quieren. O esta es la dirección abreviada. Bueno, el título puede que se confunda mucho, ¿no? Esto de la era post-PC y todos los medios de comunicación están diciendo no, que la era post-PC. ¿De qué se trata la era post-PC? Pues básicamente se trata de que estamos dejando de utilizar ya los equipos tradicionales de escritorio, los portátiles y los netbooks. Estamos optando mucho más por equipos más portables como pueden ser las tabletas, los teléfonos que parecen tabletas, los smartphones y todo ese tipo de dispositivos y de hecho ya empezaron a superar en ventas estos dispositivos a los equipos tradicionales que conocemos. Es normal que ya no nos levantemos a leer el periódico o que las revistas ya no sean las que nos acompañen cuando vamos al baño, sino que sea el teléfono, ¿cierto? Y si lo estamos adoptando en nuestra vida cotidiana, ¿por qué no adoptarlo en nuestro trabajo? Y de eso se trata esto, ¿no? Utilizar este tipo de dispositivos para nuestro trabajo y como en este caso trabajamos en seguridad informática, pues vamos a mirar una serie de herramientas por hardware que nos permite facilitarnos la vida a la hora de realizar auditorías de seguridad. Básicamente es esto, ¿no? Ya todo sin cables, todo quiere ser móvil, portable. Yo lo llamo así como la evolución de las herramientas para pen testing, pero las herramientas están en orden que a mí me pareció. No quiere decir que una herramienta por nombrarla primero o después suplante o deje de ser efectiva o que porque lleve mucho tiempo funcionando ya no sea útil. De hecho, todavía se aplica. La primera que vamos a mirar son los medios de almacenamiento. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando manejamos el tema de los diskettes, que uno mantenía con su cajita de diskettes, pues una de las formas de propagación de los malware, bueno, en esa época solo se llamaban virus, ahorita tienen nombres complejos. Era por medio del Masterbook Record de los diskettes, ¿no? Ahorita con el tema de las memorias USB, la forma que se pueden personalizar y lo barato que son, se implementa mucho el hecho de hacer ingeniería social con este tipo de medios de almacenamiento. Porque son muy baratos, se puede personalizar muy bien y almacenan mucha información, ¿cierto? Algo que yo suelo hacer cuando hay presupuesto y la organización lo permite, es hacer este tipo de ataques de ingeniería social. Normalmente cuando hacemos una auditoría de una empresa grande, la persona con la que nos topamos de primerazo es una niña como esta. No tan bonita, pero más o menos, ¿cierto? Esta niña, llámese recepcionista, secretaria o lo que sea, se encarga de permitirnos o no el acceso a una organización, de decirnos si tenemos cita a tal hora o no. Y si nosotros llegamos con un ramo de rosas bien grande, ¿cierto? Sin tarjeta y con una memoria como esta, diciéndole a la niña que la persona que le mandó la tarjeta, le mandó fue una tarjeta digital, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la pelada va a conectar inmediatamente esa tarjeta a su computador, o sea, va a infectar por un malware y vamos a tener un intruder dentro de la organización, ¿cierto? Pero lo curioso es que no para ahí, porque ha sucedido que la niña esta, claro, no todos los días le llegan flores a la oficina y le va a querer compartir el chisme a todas sus amigas. Entonces esta memoria va a estar conectada en el computador de la contable, en el computador de la desarrolladora, y va a estar rotando por toda la organización. Entonces vamos a tener varios puntos de entrada hacia la organización, solo utilizando ataques de ingeniería social por medio de almacenamientos masivos, fáciles de personalizar como pueden ser estas memorias. Es bastante útil y bastante fácil. Si quieren conseguir la memoria, esta es la dirección. Son muy baratas en China. Bueno, tengo varias camisetas para entregar, aquí los organizadores me dieron varias. El primero que me diga que vea algo raro en esta memoria, se ganó una camiseta. Dime. No, la marca no tiene nada que ver. Nadie se quiere ganar una camiseta. Dime. ¿Floppies? No, ¿dónde ves Floppies? ¿Dónde ves Floppies? No. Es algo físico que tiene la memoria. Que no se nota mucho a simple vista. No, no tiene nada que ver con el empaque, es con la memoria. ¿Qué texto? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Una persiana? Tiene un micrófono, exacto. Yo me la sabía, pero no quise decir. Bueno, sí, básicamente esta memoria es, aparte de ser un medio de almacenamiento, como cualquier otro, tiene un micrófono, entonces cuando lo conectamos a un computador, aparte de funcionar como memoria, también está grabando todo el sonido ambiente que esté alrededor. Esto es muy útil porque normalmente en las oficinas se pasa mucha información verbal. Ah, ¿cuál es el proceso para meter un cliente nuevo? Ah, sí, vea, inicio, tal, 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 la clave es tal, y todo eso que hay almacenado en audio. Entonces es algo que podemos tener en cuenta para nuestras auditorías si tenemos acceso físico a la organización, ¿no? También hay herramientas como esta, no sé si la conocen, se llama Robert Duckey, es una herramienta de un grupo llamado Hubfy, y básicamente es un teclado programable, es una interfaz humana programable que nosotros le podemos decir que por medio de un lenguaje de script que realiza tal tarea, ¿cierto? Nosotros le decimos, bueno, hunda la tecla Windows, espere 10 milisegundos, luego hunda la tecla R, o Windows R, y luego escriba cmd.exe, luego escriba Enter, y luego escriba cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces podemos hacer que podemos generar payloads, si podemos hacer backdoors con este tipo de herramientas, simplemente programando todas las pulsaciones de teclado que vamos a hacer en este tipo de dispositivos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver si funciona. Yo no estoy tecando el teclado, ¿no? Espera aquí. Ven que se está digitando algo en la pantalla, ¿no? Aquí está un poquito grande, ya lo vamos a ver. Todo esto que está digitando el dispositivo del teclado está programado para que lo haga, ¿no? Cada uno de estos caracteres se programó para que se hiciera. De hecho, aquí tengo el script. Como ven, es un lenguaje bastante simple. Aquí le decimos, esto está diseñado para Windows, ¿no? Le decimos que la tecla Windows R que espere 200 milisegundos, que abra el bloc de notas y que empiece a digitar esto. No te conectes a las redes Wi-Fi y menos en un congreso de seguridad informática. Esto es muy útil cuando estamos auditando, por ejemplo, aplicaciones bancarias o bancos porque ellos tienen muchos atajos de teclado. Entonces todo eso se puede programar. Ellos casi no utilizan el mouse ni nada de eso por el estilo. Obviamente necesitaríamos acceso a las aplicaciones porque cada una es diferente y debemos hacer pruebas. También es muy útil cuando queremos hacer escarmiento a nuestros amigos cuando dejan sus computadores conectados y sin bloquear la pantalla. Podemos hacer el típico acá que David Hustleford en código ASCII para que sea más chévere. Bueno, también hay herramientas por hardware como pueden ser los Keyloggers por hardware. Todos me imagino que conocen el concepto de Keylogger que es un software o hardware que permite almacenar las pulsaciones de teclado. Los Keyloggers por hardware lo que permiten es crear como una especie de puente entre el dispositivo el teclado y el computador y captura todas las pulsaciones eléctricas que manda el teclado las convierte a su respectivo código ASCII las guarda en su memoria y luego se la pasa al computador. Esto es muy útil porque ningún software va a detectar este tipo de herramientas porque en realidad no estamos tocando el sistema operativo para nada. Entonces esto empezó como una prueba de concepto para de unos estudiantes universitarios pero luego se devolvió una empresa empezaron con la versión PS2 básicamente es esto aquí está el teclado normal aquí está el teclado con el Keylogger por hardware conectado como todos nosotros cuando vamos a la oficina revisamos el computador por detrás para que no nos hayan conectado nada ¿cierto? Realmente esto es bastante útil ¿cuál es el tema con esto? Que tiene uno que volver por el Keylogger por hardware para poder sacar la información sacaron la versión USB esta otra versión Wi-Fi lo que hace es crear una AP invisible y uno se acerca a la organización lo suficiente para poder acceder al AP y sacar la información esta ya es más carita esta otra versión ya se conecta a la red inalámbrica que tenga acceso hay que configurarla y nos manda los logs de las pulsaciones de teclado por internet es mucho más práctico ¿no? para no tener que volver por ellas también hay una versión que se puede meter dentro del teclado uno abre el teclado como cada ocho días que lo limpiamos ¿cierto? hace las conexiones y ahí queda almacenada toda la información entonces ya si normalmente no revisamos nuestra parte trasera de los computadores cada vez que vamos a trabajar pues mucho menos vamos a abrir el teclado para mirar que nos hayan conectado algo así pero eso sigo evolucionando y sacado en la versión de videologger es el mismo concepto convierte las pulsaciones eléctricas en imágenes tiene hasta 2 gigas de almacenamiento y puede grabar imagen y video se conecta entre la pantalla y el computador y almacena toda la información todo esto lo hace la misma empresa ¿cuál es la empresa? esta es la empresa por si quieren comprar o algo así no tengo ninguna relación comercial con la empresa de hecho muchos se estarán preguntando ¿qué hace esta bolsa acá? ¿cierto? pues esta bolsa es porque tener la última charla en un congreso como esto pues es algo agotador todo el mundo está cansado y la única forma de despertarlos es tirando dulces al aire ¿no? son dulces de café además ¿no? para que despierten si no despiertan del golpe al menos con el dulce ¿no? yo les dije que se hiciera más adelante bueno empezó a aparecer el primer proyecto los teléfonos inteligentes se volvieron populares y apareció el primer proyecto que utilizaba un teléfono inteligente como si fuera una especie de computador desde el cual lanzáramos ataques para hacer auditorías de seguridad el proyecto se llamó Neopom y utilizaba pues tenía un sistema operativo bastante liviano que tenía las herramientas básicas para hacer cualquier auditoría y nos permitía pues desde el mismo teléfono empezar a auditar una organización si antes era muy sospechoso que uno fuera con su portátil al lobby de la empresa y empezar a auditar pues va a ser menos sospechoso que estemos con nuestro teléfono en el lobby van a pensar que estamos chateando o cualquier otra cosa aquí podemos ver todas las herramientas que tiene el sistema operativo integrado el proyecto inicialmente empezó con un hardware abierto que se llamaba OpenMoco la verdad no tuvo mucho éxito este hardware abierto me imagino que fue por el nombre pero la idea como tal persistió y no solo esta empresa siguió desarrollando ya sobre otros dispositivos sino que empezaron a salir otras empresas que se aventuraron a sacar este tipo de sistemas operativos y herramientas de seguridad para dispositivos móviles aquí está la página del Neopon si quieren entrar igual están en los slides que les van a pasar entonces como el concepto persistió se empezaron a ver implementaciones en teléfonos Nokia N900 que eran muy potentes y tenían un teclado muy práctico que nos permitía hacer cómodamente nuestro trabajo aquí podemos ver por ejemplo donde Metasploit en el teléfono que tener Metasploit en un teléfono es como no sé que un arquitecto pueda tener en un blog de notas el AutoCAD empezaron a salir proyectos mucho más avanzados sobre el tema uno de ellos es el FonPon que ya tenía herramientas especialmente diseñadas para teléfono y sacaba todas las ventajas del hardware tenía herramientas de inyección de código tenía herramientas para auditar redes inalámbricas el NMAP bueno una serie de herramientas que nos permitía auditar la organización desde un dispositivo móvil aquí podemos ver las redes una GUI para hacer auditorías de wireless Metasploit lo interesante de esta herramienta es que normalmente el sistema operativo no es propietario pero no lo venden separado del teléfono normalmente un N900 pero si ustedes entran a esta dirección se pueden descargar el sistema operativo y instalarlo en sus teléfonos N900 entonces ahí les queda el sistema operativo por si quieren cuando Backtrack sacó la versión 5 fue un cambio fue un cambio muy bueno porque hicieron la compilación para procesadores ARM esto dio pie para que muchas personas se adentraran a instalar Backtrack en sus dispositivos móviles aquí lo vemos en un teléfono en una tablet hay diferentes manuales en internet que nos explican cómo hacer este proceso y tener Backtrack dentro de un teléfono pues es muy chévere todas las herramientas de seguridad en un teléfono también no están en los slides pero los dispositivos IOS y los dispositivos Android tienen una serie de herramientas que ya sea que si están en las tiendas alternativas o en las tiendas oficiales pues nos permiten hacer auditivas de seguridad de hecho creo que Paulino Calderón hizo un taller ayer sobre el tema en Dragonheart también se ha escrito mucho sobre las herramientas que se pueden utilizar en Android y en IOS para hacer auditorías de seguridad les recomiendo que ingresen a esos sitios y miren las aplicaciones y cómo instalarlas bueno todo esto empezó a dar pie al concepto de cajas abandonables ¿qué son las cajas abandonables? básicamente son dispositivos por hardware que podemos dejar conectados dentro de la organización y luego volver por ellos o conectarnos remotamente a ellos como pudimos ver la memoria USB que grababa el keylogger por hardware ese tipo son los conceptos de cajas abandonables esta es la infraestructura típica de una organización normalmente las empresas se preocupan porque desde afuera no entra nadie pero casi nunca se preocupan porque el computador de la secretaria no esté conectado con la base de datos o que los de desarrollo no se vean con los de contabilidad al menos en latinoamérica y en los equipos y en las empresas que me ha tocado auditar este es el el defecto por defecto esta es la red que nos encontramos entonces si nosotros tenemos acceso a un computador ya sea por la ingeniería social como vimos al principio de la secretaria pues podríamos ir escalando dentro de la organización fácilmente porque no hay casi obstáculos dentro de ella tengo otra camiseta por acá ¿quién ve algo raro en esto? no tiene cámara ¿eh? no de hecho por acá no se ve nada ¿quién ve raro por acá? ¿no? ¿me? no 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 de hecho el que ve algo acá pues está mintiendo ¿no? básicamente esto es un convertidor universal como puede ser convertidor universal como puede ser ese ¿no? uno que viaja por varios países pues cada uno tiene su forma de conectar la electricidad entonces eso es lo que es pero por dentro ¿cierto? tiene un sistema de telefonía entonces uno conecta una zinc a este adaptador que funciona como adaptador universal además y hace una llamada a ese teléfono y se activa el micrófono entonces mientras uno mantenga la llamada a vida puede estar escuchando todo lo que hay alrededor entonces si sabemos que la junta directiva de una empresa se va reunida a las 5 de la tarde para discutir el futuro de la organización pues podemos entrar a la sala de juntas antes de eso conectar a este tipo de dispositivos y llamar para escuchar todo ¿no? la camiseta si va acá bueno acá que ven raro hay una cámara ¿cierto? acá hay un puntico esta es la evolución de ese dispositivo esa es la evolución de ese dispositivo que además de tener micrófono pues ya tiene una cámara esta cámara es sensible al movimiento y empieza a grabar apenas detecta movimiento tiene unas aberturas para expandirle la memoria soporta hasta 32 gigas una micro SD entonces está bastante chévere y pues la idea mía es que ustedes empiecen a ver no como delinquir con este tipo de herramientas sino como las pueden utilizar en su trabajo diario ¿no? yo creo que acá nadie les va a enseñar a delinquir estamos en un entorno académico bueno el concepto de cajas abandonables empezó a crecer y empezó a avanzar un poco entonces dijeron bueno y si yo puedo entrar a conectar a una adaptadora universal ¿por qué no conecto un router modificado y que poderme conectar al router y desde el router empezar a hacer cosas ya nos comentaba ahorita el compañero que desde una impresora se puede empezar a infiltrar una organización pues lo mismo es desde un router modificado estos fueron los primeros que salieron se llama Minipowner y básicamente es un router que tiene el OpenWRT que es un linux especialmente diseñado para routers por debajo con una serie de herramientas de seguridad que nos permite tener un computador dentro de la organización y poder empezar a auditar desde adentro aquí podemos ver OpenWRT lanzando en el map está el manual en internet como consiguiendo el router específico y aquí nos podemos descargar el sistema operativo como armarlo nosotros mismos los que quieran hacerlo normalmente lo que les recomiendo es que les compren los dispositivos ya armados el precio comparado con cómo consiguieron los routers en Mercado Libre o en otros sitios no es muy alto y está ayudando a que estos proyectos pues sigan teniendo interés para su creador ¿dónde conectan estos dispositivos? todos los que han administrado redes siempre que cambian de oficina desconectan los puntos viejos ¿cierto? o nadie deja puntos por ahí a la vista para conectar este tipo de equipos en la mayoría de organizaciones nos encontramos esto en las universidades hay un proyecto de security by default que se llama Ethernet Spouse donde básicamente les dicen a los visitantes que manden fotos sobre este tipo de puertos descubiertos para concientizar un poco de cuando se cambia la infraestructura de una organización pues que deshabiliten los puntos que quedan por ahí a la vista para detener precisamente este tipo de cosas hay un los routers como tal no tienen mucha potencia ¿cierto? pero hay una empresa que se llama Global Scale que sacó esto esto que aparentemente pues puede semejarse a un adaptador es un completo computador de hecho tiene 502 en RAM 502 en disco y un procesador de 1.2 soporta sistemas operativos modernos como Debian Ubuntu y entonces como base para este tipo de proyectos empezaron a utilizar este tipo de hardware para hacer algo mucho más práctico y más completo que lo que nos proporcionaba un router ¿no? uno de los primeros que conozco es el Plugbot es un dispositivo El sistema de dispositivos es un sistema de dispositivos de un sistema de tecnología de un sistema de dispositivos de tecnología. Es este pequeño y tiene una portabilidad de portabilidad que permite que se pueda despedir mientras que PlugBot se con pré-estalled con popular seguridad de seguridad y la capacidad de añadir un propio a la ventana. PlugBot aims a desafiar la tecnología y la seguridad de la seguridad de la seguridad de la esquina de la parking lot. Cuando el sistema de dispositivos de un cooperativo de receptión de ganan, PlugBot aims a evadir a las detección de la memoria USB que dejamos en el restaurante donde se reúnen los empleados o en el partidario de la empresa no la recogió nadie o la recepcionista no nos quiso recibir el ramo y no conectó la memoria, que de hecho nunca ha pasado. Podemos utilizar este tipo de herramientas por hardware para entrar a la organización, conectarlo a un punto de red y tener un completo computador dentro de la organización para empezar a hacer nuestra auditoría. Lo interesante de este en particular es que se comporta como si fuera un boot, o sea que cada uno de estos dispositivos sería como un equipo zombie conectado a una red y pues tiene varias funcionalidades. Este por ejemplo es el panel de control de esa red de equipos. Como pueden ver es muy agradable gráficamente y es muy usable. Aquí vamos a asignar una tarea que sería un escaneo en el map simple. Cada cierto tiempo el dispositivo se intenta conectar con el panel de control para mirar que tareas nuevas hay. Comportamiento básico de una bootnet. Aquí ven, ahí ya está listo el escaneo y ahí nos aparece el resultado. Esto es muy útil cuando tenemos varias sedes o tenemos conectado este tipo de equipos en varios sitios y queremos mandarle órdenes al mismo tiempo. Pues es bien práctico. Con el mismo hardware, o sea utilizando este mismo Chivaplug, salió el Pony Express. El Pony Express lleva esto un poco más arriba en cuanto a nivel y instala por debajo un Ubuntu con todas las herramientas de seguridad informática, pero además tiene una interfaz web que nos permite configurar una serie de opciones bastante interesantes. Por ejemplo, aquí podemos configurar que una vez el equipo esté conectado a la organización se intente conectar con nuestro computador fuera de la empresa, con una shell reversa. Tiene diferentes formas de bypasear los filtros que pueden estar instalados en la organización. Hace pasar el tráfico SSH como si fuera DNS, como si fuera tráfico PIN. Bueno, tiene diferentes opciones que son bastante interesantes. Lo bueno es que si una de las opciones no funcionó, pues la otra puede que sí funcione y va a seguir intentando con todas. Tiene un módulo de reconocimiento pasivo, va a sinifiar la red a ver qué direcciones IPD encuentra y entonces las va a agregar a su lista para luego nosotros a través de la interfaz web podamos verla. Tiene un ataque de gemelo malvado. Lo que hace esto es mirar las peticiones que están haciendo los equipos a la red. Normalmente los equipos que tienen el Wi-Fi activado están enviando peticiones al aire a ver si las redes que conoce están cerca. Entonces lo que hace esto es capturar esas peticiones en el aire hacerse pasar por esos puntos de acceso que los equipos ya conocen y como las redes Wi-Fi están configuradas para que siempre se conecten a los equipos que ya conocen y tengan la potencia más alta pues se van a conectar a nuestro equipo todo su tráfico va a pasar por acá y vamos a poder capturar su información. Existe la versión colombiana como todo latino hay un grupo que se llama Love Noise que utilizando el mismo hardware y claramente inspirados con el Pony Express sacó su versión y básicamente hace lo mismo que el Pony Express solo que la interfaz está en español y el precio es a la mitad de lo que lo venden en la página oficial. Entonces ¿qué tenemos? tenemos una interfaz web muy útil y muy fácil de manejar donde podemos configurar todo el dispositivo tenemos también la posibilidad de conectar un modem lo mismo que en el Pony Express ¿no? un modem aquí hagan de cuenta que esto es un modem y ya no dependeríamos entonces de la red de la organización para conectarnos con nuestro intruso dentro de la organización sino que ya a través de la red 3G pues nos podemos conectar a él saltándonos cualquier filtro que hayan implementado tenemos diferentes tipos de hecho aquí sí va ganando el equipo colombiano porque implementaron muchos más tipos de bypaseo para los diferentes filtros que pueda tener una empresa hace pasar el tráfico de SSH como si fueran diferentes tipos de tráfico para tratar de saltar cualquier medida de seguridad que tenga la organización aquí podemos configurar la red la red inalámbrica pero ustedes dirían no, yo veo esto conectado en mi oficina y a mi me parece muy raro ¿cierto? normalmente lo que hace uno es pegar una calcomanía aquí del proveedor de servicio Telmes UNE o lo que sea y la gente va a pensar que es un modem pero si ustedes dicen no, yo eso lo veo muy raro pues esto no lo van a ver tan raro ¿cierto? básicamente estos en Colombia les llamamos regletas no sé cómo se les llame aquí ¿cómo? contacto multicontacto bueno este multicontacto funciona como tal si ustedes le conectan diferentes dispositivos eléctricos pues les va a dar energía pero por dentro tiene todas las mismas funcionalidades que el Pony Express aquí se le puede conectar el móvil USB se le puede conectar tener interacción pues con el dispositivo tenemos las mismas opciones también podemos lanzar el ataque de gemelo malvado con la peculiaridad de que este ya tiene el modem 3G integrado ¿cierto? entonces ya no va a haber una cosa como estas conectados a la pared con un modem ahí conectado que se ve muy sospechoso sino que ya van a tener una regleta dentro de la empresa que no van a saber qué es eso o para qué es y no van a saber realmente qué es lo que está haciendo entonces las mismas opciones para vipasear los filtros también permite enviar alertas cuando cuando tenga alguna alerta dentro del sistema operativo del dispositivo y también podemos enviar comandos por bash por medio de SMS que está pues bastante chévere ustedes dicen no, ninguna de esas cosas me gustó yo no no sé no me gusta eso además están muy caras pues entonces ustedes mismos pueden construir un dispositivo como esto de hecho sería algo bueno que ustedes empiecen a desarrollar este tipo de cosas esto es el Raspberry Pi seguramente muchos de ustedes lo conocen básicamente es un computador con las funcionalidades básicas pero que tiene una potencia decente es muy económico la versión con con Ethernet cuesta 35 dólares no más y ahí tiene mucho soporte en Internet hay hasta distribuciones de seguridad informática especialmente diseñadas para el Raspberry entonces ustedes mismos pueden personalizar estos dispositivos la idea de esto es que si ustedes no trabajan en seguridad pues empiecen a utilizar este tipo de cosas para sus trabajos diarios si ustedes por ejemplo yo he visto que mucha gente está empezando a dejar de programar microcontroladores porque no solo son muy caros y difíciles de programar y está empezando a migrar a este tipo de minicomputadores que son mucho más fáciles de programar son más potentes y permiten muchas más funcionalidades también existe el mini PC que básicamente esto es una especie de memoria USB que se conecta al televisor y tiene un Ubuntu server por debajo que corre un Android entonces es bastante potente y bastante económico la verdad tiene un gigahertz de procesador aunque se ha podido subir hasta 1.6 una giga en RAM 4 gigas en disco y además tiene una altura para micro USB que puede extender entonces el disco hasta 32 gigas vale solo 120 dólares es muy económico la misma empresa que sacó este tipo de dispositivos el Chivaplug y todo eso también tiene otros productos yo no soy comercial de ninguna de estas empresas simplemente lo que quiero es mostrarles que todas estas cosas existen que ya la computación se puede llevar en cualquier parte que ustedes pueden tener un computador en la palma de sus manos y programarlo a su antojo en este momento les estoy mostrando como se utiliza para seguridad informática pues porque es en lo que yo me desempeño más pero ustedes si son diseñadores gráficos o lo que sea que sean pues pueden usarlo para sus cosas a medida que van aumentando las funcionalidades y las características pues va aumentando el valor eso también es de la misma empresa va aumentando el precio a medida que van subiendo las funcionalidades pero ustedes dicen no pero todo eso que usted me está mostrando es muy paneludo es muy grande paneludo pues hay una versión mucho más pequeña se llama Cubots es realmente pequeño y es muy funcional eso es una moneda de un euro creo el procesador no es tan potente como otros pero realmente se justifica con el tamaño y solo vale 140 dólares entonces o sea abran un poquito sus mentes miren como pueden implementar esto en sus proyectos que están desarrollando de pronto hay un sistema de monitoreo que tiene todo un servidor para una tarea muy sencilla y se podrían ahorrar tanto el espacio como la energía como todo eso y lo podrían implementar en estos minicomputadores esta empresa inicialmente se dedicaba a migrar grandes centros de datos a pequeños a pequeñas cajas como esta cada una de estas cajitas es un computador bastante potente y vendían un centro de refrigeración entonces lo que hacía es que las empresas ahorraban espacio ahorraban energía y ahorraban refrigeración y tenían la misma capacidad de cómputo cierto pero ahorita último viene el último 13 que se dedicaron a sacar este tipo de dispositivos enfocados a los videojuegos entonces ya están vendiendo estos mismos computadores pero especialmente diseñados para jugar entonces si ustedes antes compraron una consola para tales videojuegos pues ahorita pueden comprar un computador de estos bien pequeño para jugar juegos de PC sin tanto espacio conectado al computador miren que aquí las funcionalidades y las características tienen que aumentar aunque el precio también pero es un computador mucho más práctico ya le podemos correr un Windows a esto y podemos jugar con él bueno tiene muchas más características hay otro dispositivo bastante chévere que es este la piña Wi-Fi este es un router modificado que permite hacer ataques automatizados a redes inalámbricas y a las redes en general lo que hace es el mismo ataque que les había comentado del gemelo malvado mira las peticiones que hay del aire se hace pasar por esas redes luego hace que todo el tráfico pase a través de ellos y captura la información yo tengo una prueba de concepto que me gusta mucho la hice en muchas ciudades espero que que la disfruten al fondo se encuentra el centro de negocios del siglo XXI uno de los edificios que cuenta con más número de empresas importantes acá en mi ciudad algunas de ellas son las más importantes del país vamos a ver qué tan preparadas están estas empresas frente a ataques como el de la piña Wi-Fi y veremos qué conseguimos con ello es como este centro de negocios acá esto es el modelador 3D del centro de negocios hay un punto rojo en el que estoy ubicado en ese momento en ese punto dentro del edificio ya soy yo la piña ya está funcionando normalmente viene con un adaptador pero yo la modifique aquí para que funcionara con la batería se vuelve portable es como decir un edificio de oficina la más importante la carta vista no sé si hay alguna presentante de vista acá es para ventajos varios con internet básicamente lo que hice fue recorrer todo el centro de negocios estoy 20 minutos dando vueltas por ahí si ven la bolsita ahí salía la antena de la piña ahí está aquí tenemos el resultado del ataque realizado con la piña wifi vamos a ver un poco de datos sobre esos resultados y algunas estadísticas bueno ¿qué fue lo que se sacó? en todos los 20 minutos que estuve ahí se conectaron 278 dispositivos a la piña esos 278 dispositivos solicitaron 472 direcciones web yo lo que estaba la piña estaba conectada a un modo en 3G y a través de ese modo en 3G es que le daba la conexión a internet el 45% de esos 472 direcciones eran buscadores y resultados de búsqueda el 27% era correo electrónico el 18% eran redes sociales el 8% era intranet no sé por qué razón estaban solicitando intranet a través de internet pero bueno había un 2% que estaba solicitando porno yo sé que hay mucha gente que debe estar pensando bueno ¿y cuánto es el 2% de 278? pues son 5 personas ¿no? 5 personas estaban viendo porno en el trabajo a las 11 de la mañana ¿qué se logró sacar? 68 palabras clave o términos de búsqueda ustedes pueden decir no esto esto no es tan relevante ¿no? eso no me sirve de mucho pero si uno sabe qué es lo que están buscando los empleados de una empresa pues puede hacerse una idea de en qué trabajo se está desarrollando actualmente ¿no? o en qué se está moviendo tres contracciones de correo electrónico que ya es más grave ¿no? lo más grave es que también se sacaron tres contracciones de redes sociales y eran las mismas claves del correo electrónico ¿dime? sí, contraseñas ah no, no no era PASC y una contraseña para una intranet que eso ya es pues bien delicado además pues de las preferencias sexuales de alguno o alguna ociosa todo esto lo logramos sacar porque simplemente tuvimos acceso físico a la organización ¿no? pudimos entrar al edificio dar unas vueltas por ahí mientras en el maletín la peña estaba funcionando pero en algún en algún momento uno de los vigilantes para entrar a ese centro de negocios me miró el maletín y vio que había unas luces en la bolsita esa vio que había unas luces brillando y dijo bueno eso qué yo le dije no, eso es un proyecto universitario pero entonces a mí ya me dio susto ¿cierto? entonces ¿qué puede hacer uno en esos casos? pues vamos a mirar qué se puede hacer en esos casos en este caso pudimos entrar al edificio con la piña wifi pero qué pasa si nos encontramos con sitios más restringidos donde no nos permitan entrar lo que vamos a dar a continuación es una posible solución a casos como esos esta es la universidad de Manizales siempre la uso en mis pruebas de contacto básicamente lo que llevaba ahí compañero era una piña wifi pero camuflada dentro de un libro que va a pasar menos pues va a llamar menos la atención acá tengo el libro básicamente el libro es un libro con un hueco y ahí cabe perfectamente la piña entonces cabe la batería el módem el cable y la antena y pues ahí llama menos la atención ya no hay nada que alumbra el papel de hecho no interfiere con la señal inalámbrica y podemos seguir trabajando pues normal de hecho podemos dejarlo dentro de una biblioteca y mira qué pasa bueno aquí pudimos entrar digamos que no podemos entrar digamos que nos revisaron el maletín abrieron eso y dijeron así como me pasó en Panamá que me miraban ese maletín en la aduana y me dijeron que bueno eso qué es un colombiano con un libro con un hueco como que es sospechoso entonces qué pasa si no podemos entrar ya pues si tenemos amigos que les gusta el aeromodelismo podemos hacer este tipo de cosas ahí lo que hacemos es conectar la piña a un helicóptero ahí está haciendo el ataque automáticamente ¿no? el gemelo malvado de hecho la piña tiene varios ataques DNS Spoof y también lo podemos configurar cuando no tenemos un móvil es que el DNS Spoof y nos sirve mucho para hacer phishing y su plantación a diferentes sitios y capturar de todas formas las claves lo bueno es que desde el aire como no hay tantos obstáculos la señal se intensifica y llega más lejos entonces si hacemos un sobrevuelo a una organización con una cosa como esta pues podemos de todas formas atacar a los dispositivos que tengan el wifi abierto y que se conecten automáticamente a las redes conocidas que son la mayoría porque el protocolo de las redes inalámbricas funciona así bueno y eso es todo lo que tengo para mostrarles muchas gracias ahora si pregúntenme todos los que tienen dudas que yo sé que todos quedaron con dudas bueno mi primera pregunta es sobre la parte de la piña yo obtuve una el año pasado ahí en el Defcon y vi que tú estabas llevando parte de la investigación de proyectos sobre nuevos plugins o nuevos módulos para esta parte en esta piña yo vi que trae la parte de la de DNS Puffin pero no vi hasta ahorita algún módulo que me empieza a capturar la parte de los get y los pods ahorita por lo que vi tú ya lo estás realizando no sé si en tu página tengas información referente a ese nuevo módulo de hecho lo que normalmente se hace es optimizar al máximo los NGREPs o sea los filtros porque de hecho el almacenamiento que tiene integrado la piña es muy poquito entonces tenemos que optimizar al máximo eso y si nosotros hacemos los filtros adecuados pues podemos sacar que pase mucha información esa información no se va a guardar pero que guarde solo la que nos nos interesa específicamente si de hecho hay muchos módulos ahorita creo que Paulino hizo uno y Pedro también hizo uno para la piña o sea que nosotros mismos podemos desarrollar módulos para integrar al dispositivo la gran limitante es el almacenamiento pero el pro de este tipo de dispositivos es la portabilidad o sea normalmente este tipo de ataques lo podemos hacer tranquilamente con un portátil existen scripts incluso que nos facilitan mucho la vida como el Easy Scripts y todo ese tipo de herramientas pero la ventaja de esto es la portabilidad como tal yo sé que varios tienen preguntas no sé por qué los mexicanos nunca preguntan wey ¿quién tiene preguntas? como ya no hay camisetas ya no hay preguntas ¿se puede usar la piña para en vez de que se conecten a ella que ella se conecte a las redes inalámbricas y saque toda la información? pues en teoría se puede usar como antena pero pues esa no es la finalidad aquí y es una pregunta que me hacen frecuentemente ¿no? que cómo hacemos como administradores de red para protegernos frente a esto el tema es que como no estamos atacando la red como tal sino a los clientes entonces el tema no es tanto de administrar la red sino de que los concientizara a los clientes ¿no? de que deshabiliten la red inalámbrica cuando no la están usando buenas tardes mi pregunta es saliéndome del tema de las herramientas ¿tienes algún proceso de auditoría o para seguir ciertos pasos y abarcar todo lo que se puede llegar? si hay varias metodologías si buscas en Dragonheart cómo hacer un pentesting ahí está documentado toda la metodología y todos los pasos vamos a realizar para realizar un proceso como este gracias ¿quién más tiene preguntas? bueno yo trae unas calcomanías para regalar no sé cómo se las voy a hacer entregar o a los que hagan preguntas ¿quién más tiene dudas? ¿cuáles serían medidas de protección contra todas estas herramientas? pues básicamente lo que vimos acá es como instrucción física dentro de la empresa entonces medidas de seguridad física creo que mañana va a haber una charla muy buena con Alejandro sobre cómo proteger las organizaciones o cómo vulnerar la seguridad física que implementa una organización o sea si a mí por ejemplo un vigilante no me hubiera dejado entrar allá pues ya se me acabó el tema a no ser que tuviera el helicóptero y sea el sobrevuelo pero si por ejemplo no puedo entrar a la oficina para conectar el plug entonces no puedo hacer nada no tendría el intruder dentro de la organización entonces medidas de seguridad básicamente son seguridad física ya cuando te refieres a ataques así como el de gemelo malvado deshabilitar la red inalámbrica cuando no se está conectando borrar siempre las redes conocidas una vez que ya no las he usado porque eso siempre va a estar siempre y cuando la red esté prendida va a estar haciendo la petición de si esa red está disponible básicamente esas son las recomendaciones gracias bueno la pregunta que te voy a hacer a lo mejor está fuera de tu alcance pero igual a lo mejor tienes algún dato al respecto de casualidad tú sabes qué países están siendo los mejores clientes para este tipo de herramientas de espionaje no pues no sé porque no he empezado a venderlos pero como los tratas como clientes pero los que están enfocados más al desarrollo de este tipo de aviones no tripulados y ese tipo de cosas son los países de primer mundo Estados Unidos Alemania aunque en Colombia hay varios proyectos ahorita estoy haciendo un proyecto con la Fuerza Aérea para ese tipo de dispositivos y me he dado cuenta que ellos están trabajando en aviones no tripulados de desarrollo nacional entonces yo creo que todos los gobiernos están trabajando en ese tipo de cosas pero pues no lo no lo anuncian abiertamente obviamente quien el gobierno que tenga más presupuesto para para este tipo de cosas para armar esto es como una especie de arma entonces quienes van a tener más plata van a ser los que van a tener más desarrollo pero que yo sepa Estados Unidos Alemania y todos los países que tienen siempre el pensamiento militar encima pues son los que van a estar más más como del lado de este tipo de herramientas creo que hace poco hace varios años en DeathCon hicieron un proyecto similar no pues a lo que yo hice con el helicóptero pero era un avión no tripulado que hacía ataques a redes inalámbricas creo que se llamaba la avispa y ese tipo de cosas si las pueden hacer dos pelados sin mucho presupuesto pues imagínate lo que puede hacer un gobierno cuando les dije calcomanías ahí sí todo uno pregunta bueno nada más quería saber si vas a publicar los resultados de haber traído la piña a Guadalajara el día de hoy no de pronto publico los resultados de los que trajeron el cuenta Waze bueno yo decía la impresión de la gente que le pareció la piña o algo así pero si quieres grabo comentarios no ya ya sé ya sé que resulta gracias ¿qué más? yo hasta solo hasta hoy entonces los que me quieran preguntar o cualquier cosa pues tenemos la ventaja de ser los últimos y me pueden hacer las preguntas que quieran bueno yo sé que en México bueno yo trabajo para una empresa muy grande de energía eléctrica aquí en México y en ese tipo de seguridad se carece o no se tiene o sea yo creo que la policía o la parte de seguridad que se tiene desconoce ese tipo de herramientas y los dejan pasar y tienen podrían hacer todo este tipo de ataques tú como consultor ¿qué sugerencias ofreces o cómo lo manejas a personas que no conocen este medio? y es muy difícil que inviertan porque la industria aquí en México lo que es tecnología lo ven como un gasto no lo ven como una inversión y cuidar este tipo de aspectos es muy difícil ofrecérselos a los directivos para que lo implementen tú como asesor o consultor ¿cómo logras vender o hacer que los directivos tomen estas medidas? es que el tema es que son muchas medidas las que tendrían que tomar por ejemplo seguridad física yo no recomiendo tanto la implementación de redes inalámbricas en las empresas si no es estrictamente necesario yo soy tradicionalista y sigo confiando más en un cable que en una que en una red inalámbrica pero pues si hay medidas de seguridad que se pueden implementar en los dispositivos inalámbricos varias de las que ya he mencionado ya si te refieres a la red dentro de una organización pues montar un buen sistema de autenticación que tenga detección para que no suplanten el SSID de la red que ya hay varios dispositivos por hardware que permiten hacer eso cuando detectan una red que es similar que es básicamente lo que hace la piña wifi suplantar una red que ya conoce pues la tumba o le baja la intensidad de la señal para que siempre la más fuerte sea la original Yo he visto un crecimiento bastante grande en este tema ¿no? pues llevo siempre bastantes añitos trabajando con esto y ya es común pues ya uno habla del tema y ya la gente al menos tiene alguna noción antes uno parecía hablando como si uno fuera un extraterrestre o algo por el estilo ya al menos la gente sabe cuáles son los problemas que hay cierto pero falta mucha más educación falta que se hagan eventos como estos falta que llegue más masivo a la población aunque he visto ya pues campañas de televisión y eso es un avance muy grande ¿no? ya cuando llegan medios masivos de comunicación ya mucha gente se va a enterar Hola buenas tardes Dente Managra agradecerte por esta plática y más que nada ¿cómo hacerle para importar estas herramientas? yo veo que son precios en dólares pero muchas veces la empresa te pide que tengas un domicilio físico no sé y en Estados Unidos para que la puedas adquirir ¿cómo hacerle para o cómo lo hiciste tú en tu caso para poderla tener en tu mano? Yo tengo un casillero en Miami entonces todo me llega allá y luego eso es un carrier que me lleva las cosas a Colombia ¿cierto? entonces uno paga impuestos y todo el tema o también se puede aprovechar yo por ejemplo acá tengo una piña que me sobra que la puedo vender y no pagar impuestos mexicanos pues si quieres ¿no? ¿cuánto? ese tipo de cosas se pueden hacer pero lo que se hace normalmente para importar cosas de Estados Unidos es eso tener un casillero allá y que te manden las cosas ya a tu país y usa bots y todos esos tipos de servicios Hola una pregunta para darme cuenta que tú estás haciendo ese tipo de ataques que recomiendas un Honeyput ¿podría darme yo cuenta de que tú estás haciendo eso ¿no crees? pues hace poco miré que están implementando Honeyputs para wireless eso lo podría detectar pero también podrías lanzar simplemente un escaneo al aire un aerodrome ¿cierto? y notarías que una sola Mac está cambiando muy rápido de ese ID ¿no? entonces esa persona está haciendo un ataque bueno yo tengo una pregunta en aspecto técnico por ejemplo en la piña que utilizaste para este análisis ¿cuál fue la ganancia de la antena? son 50 metros más o menos a la redonda en el aire se aumenta pero no he podido medirlo cuánto yo calculo que más o menos 100 metros pero la antena que viene integrada creo que es esta pues normalmente tengo varias lo bueno es que a la piña pues se le puede intercambiar las antenas es de 5 DBI entonces tiene una buena ganancia ok ¿y no tuviste problemas como el efecto de jaula de Faraday cuando estuviste mapeando adentro? no porque por ejemplo en el tema del libro el papel no interfiere con la señal entonces no hay ningún problema ¿en el edificio entonces? solo en el ascensor tuve el problema ok bueno gracias ¿quién tiene otra pregunta? o nos vamos ¿ya? listo pues muchas gracias gracias Gracias.